Siento que viene sobre toda esta región en el nombre de Jesús Oh no, no, alguien tiene que regocijarse conmigo hoy Y por eso cada vez que el Señor nos permite estar en este púlpito Y que sus pastores nos confían un tiempo para compartir algo Entendemos que tenemos que recibir una palabra de Dios Para poder avanzar la agenda de Dios sobre esta tierra linda Escucha esto, es importante que entiendas lo que el libro de Isaías capítulo 42 Versículo 16 acaba de enfatizar Esta es una profecía que se va a cumplir en nuestros días Vienen tiempos, óyeme bien en el nombre de Jesús Vienen tiempos donde Dios te va a hacer caminar Por sendas que no habías conocido Donde vas a realizar obras que nunca se habían visto en la tierra Donde obras como esta van a ser llevadas a cabo para la gloria Por la gloria y en la gloria de Dios Óyeme bien en el nombre de Jesús Tú estás aquí por un propósito muy claro El Señor ha querido evidenciar delante de ti Que vienen obras que no se han visto antes Yo les estoy hablando a los empresarios Les estoy hablando a los políticos Les estoy hablando a los predicadores A los pastores, evangelistas, profetas, apóstoles En el nombre de Jesús Yo oro para que el Espíritu de Dios te revele Lo que Él está hablando al corazón de la iglesia Vienen tiempos donde los ministerios más inusuales Que nacerán en nuestra generación Yo no sé si tú lo entiendes Pero si lo entiendes Dale gloria a Dios El Señor dice Te voy a guiar Tú no tienes por qué llegar Tú no tienes por qué ser raro No sé si me entienden El Señor te va a guiar A caminos que no sabías Te va a hacer andar por sendas Que no habías conocido Delante de ti dice el Señor Va a cambiar en las tinieblas en luz Y lo escabroso en llanura Y nunca te desamparará El ver una obra como esta Te hace entender Que no solamente Dios ha querido realizar Algo que no existía Sino que el amparo de Dios Nunca se apartó De este lugar Es importante que entiendas Porque esta es la generación Que va a comenzar a ver Cosas que nunca se han visto Algo muy común que vas a escuchar es Nunca he visto tal cosa Como lo decían en los tiempos de Jesús Nunca hemos visto esta maravilla Nunca hemos visto esta proeza Nunca hemos visto este edificio Nunca hemos visto esta unción Nunca hemos visto este ministerio Nunca hemos visto este talento Porque esta profecía Se va a cumplir en este tiempo Señoras y señores Escuchen esto El presidente de esta nación Vino a bendecir Lo que estaba pasando aquí Eso nunca se ha visto El presidente de Bolivia Acaba de visitar un ministerio Y pedir oración Por ese ministerio Alguien está escuchando eso Estamos camino a Honduras Donde el presidente de Honduras Señor Lobo Acaba de firmar un decreto Para que nosotros Tengamos 18 cruzadas simultáneas En toda la nación de Honduras Eso nunca se ha visto Alguien diga amén Estamos viviendo en la época De las más grandes iglesias De la historia esclesiástica Más personas se están convirtiendo Cada día Que en cualquier otra época De la iglesia Alguien me está escuchando Tenemos las cadenas televisivas Más grandes que existen El alcance más poderoso Los medios más impactantes Porque este es el tiempo De ver las cosas Que nunca hemos visto En Isaías 42 Versículo 9 Isaías 42 Versículo 9 Rápidamente Si estás allí Búscalo Dice He aquí Se cumplieron las cosas primeras Díselo al que está a tu lado Se cumplieron las cosas primeras Hemos visto cosas buenas Si o no Hemos visto grandes avivamientos Si o no Hemos visto grandes proezas Si o no Pero Alguien diga pero Lo que viene es mejor Que lo que se ha ido Yo dije lo que viene Es mejor que lo que se ha ido He aquí Se cumplieron las cosas primeras Y yo anuncio cosas nuevas Antes que salgan a la luz Yo os la haré notoria Isaías 43 19 Dice He aquí que yo hago cosas nuevas Pronto Dira al que está a tu lado Pronto 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 saldrá la luz No la conoceréis Otra vez Abriré camino En el desierto Y ríos En la soledad Cuando dice la palabra Otra vez lo haré Y dice que son cosas nuevas Muchos se preguntan Pero si lo está haciendo otra vez Como puede ser nuevo Ah no, no, no Es que no estás entendiendo Él va a hacer lo mismo Pero en una dimensión Mayor Me hubiera gustado Que alguien dijera Amén a esto Isaías 48 6 Isaías 48 6 Lo oíste Y lo viste Todo Y no lo anunciaréis Vosotros Ahora Pues te he hecho Oír cosas nuevas Y ocultas Que tú Tú no Sabías Alguien está Escuchando Palabra de Dios Pastores Escúchenme En el nombre De Jesús Las iglesias Más Poderosas De la tierra Van a comenzar A levantarse En este tiempo No, no, no Alguien va a tener Que regocijarse Hoy Esto yo No te lo estoy Deseando Yo te lo estoy Profetizando En el nombre De Jesús Es primera vez En la historia De los Estados Unidos Que una iglesia Latina Oye bien esto Una iglesia Latina Es reconocida Como la de más Rápido Crecimiento En esa nación Escucha Lo que te voy A decir Esto es Inusual Y vienen Tiempos Donde las naciones Que fueron Reconocidas Por la violencia Las naciones Que fueron Reconocidas Por el narcotráfico Las naciones Que fueron Reconocidas Por el comunismo Las naciones Que fueron Reconocidas Por la mortandad Infantil Van a llegar A ser reconocidas Por el avivamiento Que las caracterizará En el tiempo Que Dios Trae A la iglesia Alguien Dígame Amén Aleluya Es importante Que entiendas Esto Aquí es donde Vienen los Heavy duty Funky Robbie Wow Es importante Que entiendas Que para que Dios Haga Algo Nuevo Tiene que Encontrar Gente Nueva Gente Transformada Gente Renovada Gente Diferente Gente Que no Se ha Contaminado Con el Germen Del legalismo Y la Religión De lo Repetitivo Lo 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 Obsoleto Y yo no Sé si le Estoy hablando A la gente Correcta Pero tengo La sospecha De que si Estás En como Tú eres Una de esas Personas Que quiere Algo Hay alguno De esos Aquí hoy Aleluya Escucha lo que voy a decirte La Biblia dice Claramente Que tú no puedes Poner un vino Nuevo Cuantos quieren Vino nuevo Tú no puedes Poner un vino Nuevo En un odres Viejo Tú no puedes Poner un Paño Nuevo Y remendarlo En un vestido Viejo La unción Que el Señor Trae En los Postreros Días Debe ser Recibida Por gente Que no es Legalista Que no es Religiosa Que no se ha Convertido En un Tropiezo Para otros En una Esto está Demasiado Bueno Yo mismo Voy a comprar El CD Esto es Una Maravilla Dios Mío Padre Bendice Este Moreno Ay Gloria Santo Aleluya No, no Perdóneme Yo sé Que su Pastor Es muy Fino Muy Educado Muy Yo soy Un poquito Más Escandaloso Lo mío Es Yahoo Es que Es que Como yo No nací Tan Elegante Yo tenía Desde los Tres meses Que gritar A ver Si me daban Comida Si no Por pena Por temor A que yo Fuera Algún tipo De murciélago Discúlpenme Para los Que le ofenden Que yo Me esté Gozando Aquí Pero es que Yo estoy Viviendo Literalmente Lo que El Señor Ha profetizado Tú estás Siendo Testigo En este Fin de Semana De algo Nunca Visto Señores Este es Una de Las obras Y no estoy Hablando Solamente A la Infraestructura Que es Preciosa Pero es Una de Las obras Más Impactantes En el Mundo De nuestra Generación Señores Nosotros Éramos Los Brujeros Los Hechiceros Los Drogueros Los Cuatreros Los Pandilleros Y Tolojeros Y ahora Somos Los Evangelistas Los Apóstoles Los Pastores Oh Yo Sabía Que Alguien Tenía Que Regocijarse Conmigo Aleluya 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 Aleluyita Esa me gustó Esa me gustó Yo tengo que tener cuidado Porque al hermano Myers Le tiene mucho respeto A mi me mandan Por el hoyo ese Que se abre Por ahí atrás Anoche yo pensé Que esa era una factoría De clonar gente Porque ellos subieron Como Ya está lista La familia Si Frank Lepe No se hubiera Convertido Hubiera dicho Estoy alucinando Otra vez Gente saliendo De las esquinas Esto es una maravilla Porque no Gloria a Dios Si Una de las cosas Es que el mundo Toma algo estúpido Y lo hace ver grandioso Vemos un montón De tecatos Que son dique roqueros Y hacen un montón De propaganda Y allí vienen Los hijos del diablo Con los primos Y los sobrinos Del chupacabra Y la televisión Y la radio Y todo el mundo Y todo Ahí vienen tres Locos que no saben Pegar una nota Ni siquiera Con ega Y el mundo Toma algo ridículo Como esto Y lo hace algo grandioso La pena es que La iglesia Por mucho tiempo Ha tomado algo grandioso Y lo ha hecho ridículo Es por eso Que obras como esta Dan gloria a Dios Aleluya Tenemos que celebrar Quienes hacen Esto con excelencia Aleluya A un hombre En su generación Que fue Completamente Diferente Y que fue Llamado A hacer una Obra Inusual Fue Moisés Aún en los tiempos Aún la situación De las serpientes Cuando los magos Reprodujeron Exactamente Lo que Él estaba haciendo Era algo Profético Porque aunque Los magos Pudieron reproducir Lo que Él hizo E imitar Lo que Él hizo Hubo un momento Donde lo que Él hizo Destruyó Todo lo que Ellos hicieron Alguien Me está Escuchando Y por un Tiempo El mundo Nos ha Imitado O ha Igualado Y hasta Ha mejorado Lo que Él hace Pero el tiempo Viene Donde lo que Dios nos Da Va a Aplastar La cultura Del mundo Y nosotros Vamos a Ver a Dios Hacer Lo que Nunca Ha sido Hecho Antes Aplausos Es importante Que entendamos Lo que Nos enseña Números 21 8 Números 21 8 Nos enseña Que Dios Le ordenó A Moisés Hacer Algo Que nunca Antes Se había Hecho Él le Dice Yo quiero Que levantes Un monumento Un hasta Una serpiente De bronce Eso nunca Se había Hecho Era algo Inusual Y él Recibe El llamado Para hacer Algo Que nadie Había intentado Y así Mismo Dios Está Llamando Muchos Hacer Cosas Que jamás Se han Intentado Cosas Inusuales Sin embargo Una de las razones Por la cual Dios Escoge A Moisés Entre tantos Es porque Moisés Poseía El carácter Necesario Para hacer Cosas Inusuales Así tú Quieres Saber Cómo Alguien Diga Cómo No faltes Al próximo Seminario La segunda Parte Es bebo Pero ya De eso Le hablo Luego Cómo Y bebo Aquel Le tomó Un rato Pero ya Vas Bien Cómo Puedes Llegar A hacer Obras Inusuales Cómo Llegar A ver Cosas Como Estas En nuestra Generación Cómo Ser Una Persona Que es Capaz De ir Adelante Cuando Otros Están Arrastrando Los pies Y hacer Cosas Que ninguno Se atrevió A hacer Lo primero Que tú Necesitas Tú Tienes Que ser Obediente No 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 Espérate Déjame Darle Rewind Con Special Effect Tú Viste Eso Viste Eso Tienes Que Ser Obediente Escucha Esto Obediencia Es Necesaria Precisamente Cuando Lo que Tú Estás Supuesto Hacer Va En Contra De Lo que Tú Opinas Piensas O Has Visto Si no No Necesitarás Obediencia No Sé Si Me Están Entendiendo Obediencia Tiene Que Ver Con Doblegar Lo Que Piensas Obediencia Tiene Que Ver Con Hacer Lo Que No Quieres Obediencia Tiene Que Ver Con Echar A Un Lado Tus Pensamientos Y Sencillamente Porque Alguien Que Tiene Una Mayor Autoridad Que Tú Te Dice Que Lo Hagas Tú Lo Haces Es Por eso Que Nadie Puede Llegar A Hacer Grandes Cosas Sin Obediencia Hay 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 Mucha Gente Que Tiene Muy Buenas Ideas Pero No Son Las Ideas De Dios Hay Una Gran Probabilidad De Que Las Ideas De Dios No Vayan De Acuerdo Con Tu Idea ¿Sabes por qué? Porque Sus Pensamientos Son Más Altos Que Los Tuyos Y Es Por eso Que Dios Siempre Pide Cosas Inusuales Ridículas Para El Hombre Natural ¿A cuántos Ustedes Dios Le ha Pedido Algo Que Es Completamente Anormal Por supuesto Porque Dios No Es Hombre Dios No Es Natural Sus Caminos Son Más Altos Que Los Nuestros A Alguien Me Está Escuchando Y A Dios Le Encanta Pedirle A La Gente Un Montón De Cosas Que Son Ilógicas Le Pide A Gedeon Que Vaya Batallar Contra Los Madianitas Con Un Vaso Y Una Vela Adentro Y Que Le Grite A Todos Esos Tipos Y Le Diga Hey Rompe El Vaso Para Que La Vela Sepa Y Ellos Sepan Donde Tirar La Flecha En La Oscuridad Eso Es Algo Inusual Pero ¿Sabes Por qué Gedeon Lo Hizo? No Lo Hizo Porque No Se Sentía Nervioso No Lo Hizo Porque Se Sentía Seguro No Lo Hizo No Lo Hizo Simplemente Porque Estaba Obedeciendo La Voz De Dios No No Yo Sé Que Alguno Le Está Dando Problema Aplaudir El Que No Pueda Diga Aleluya Diga Aleluya Vamos A Volver A Isaías 48 6 Mira lo Que Dice Isaías 48 6 Dice Lo Oíste Y Lo Viste Todo Y No Lo Anunciaréis Vosotros Ahora Pues Te He 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 Cosas Nuevas Y Ocultas Que Tú No Sabías Porque Eso Fue Lo Que Prometió Lo Prometió Si o No Mira lo Que Dice Aquí En El Versículo 7 Están Listo Para Esto Esto Le Que Dios Va Hacer Nos Va Hacer Cosas Que Nadie Sabe Pero Entonces Mira lo Que Sucede Aquí En El Versículo 8 Si Nunca Lo Habías Oído Ni Nunca Lo Habías Conocido Ciertamente No Se Abrió Antes Tu Oído Porque Sabía Que Siendo Desleal Habías De Desobedecer En Otras Palabras El Señor Dice Yo He Querido Revelarte Grandes Obras Yo He Querido Darte Grandes Visiones Pero Por Cuanto Has Tenido Un Corazón Desobediente No Puedo Darte Esos Sueños Por Lo Tanto Hoy Yo Te Digo Amado Hermano En El Nombre De Jesús De Quien Soy A Quien Sirvo Abre Tu Corazón Obedecer Todo Lo Que Dios Te Ordene Para Esta Generación En El Nombre De Jesús Alguien De Un Grito De Gloria Aleluya Obedece Obedece Cuantos Tienen Niños Aquí Cuantos Tienen Hijos Cuando Tú Le Dices A Tu Hijo Oye Por 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 Tráeme Eso Le Dicen Para Qué Te Importa A Tráeme Eso Por Qué Estados Unidos Es Peor En Estados Unidos Para Desobedecerte Se Hacen Que No Piquispanis Entonces Tú Le Dices Muchacho Eso Tráeme Un Vaso De Agua Tráeme Un Vaso De Agua ¿Cómo No? Te Voy A Matar Ah Ya Lo Entiendo Si Tienes Un Vaso De Agua Fría ¿Verdad? Tú Has Vido La Gente Que Nunca Entiende Yo Nunca Entiendo No Tú Entiendes Porque Dios Te Está Diciendo Claro Lo Que Tú No Quieres Obedecer En El Momento En Que Quieras Obedecer Vas A Entender Más Cosas Se Van A Hacer Más Claras Hay Alguno Aquí Que Está Entendiendo Lo Que El Señor Le Está Diciendo Moisés Hubiese Podido Decir No Pero Es Demasiado Raro Como Es La Cosa Pero Tú No Dijiste Que No Podíamos Ser Ídolos Pero Tú No Dijiste Nosotros Que No Podíamos Ser Imágenes ¿Cómo Tú Me Pides Ahora Que Hago Una Serpiente De Brose Si Moisés Hubiera Podido Inventarse Un Montón De Escusas Para No Hacer Lo Que Dios Le Dijo Pero Alguien Diga Pero Él Decidió Obedecer A Dios Y El Lugar De Tu Obediencia Ser El Lugar De Tu Promoción Uy Eso Salió Tan Bueno El Lugar De Tu Obediencia Es El Lugar De Tu Promoción El Que Quiera Hacer Grandes Cosas Obedezca A Dios Por Más Rara Que Sea La Proposición Divina Obedece El Señor Le Dice A Noé Noé Hazme Un Barco En Medio Del Desierto Que Va A Llover Y Noé Dice Y Que Es Llover Porque Dice La Biblia Que Nunca Había Llovido Sobre La Tierra Dice Que Va A Caer Agua Del Cielo Gracias Dios Que Noé 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 Un Dominicano Porque El Dominicano Es El Ser Más Chivo De La Tierra Es Por Eso Que Nunca Los extraterrestres Se Llevan Un Dominicano Porque El Dominicano Ve unas luces Así En Lo Lejos Y Dice Wow Migración Yo Me Voy Por Aquí Ustedes Ven Que La Gente Que Se Llevan En Los Extraterrestres Yeah 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 I'm All Alive Inti Fung Hon Ustedes Ven Los Americanos Que Tiran Tres Tiros En Los Estados Unidos Y Está Todo El Mundo Corriendo What's Going On What's Happening What's Happening Jeff Jeff Go Go Down No Los Dominicanos No Los Dominicanos No Tienen Que Tira Tiro Tres Piedras El Dominicano Está Lequina Ya Un Chivísimo Tú Le dices A un Dominicano Oye ¿De dónde Tú eres? Lo primero Que el Dominicano Te dice ¿Por qué? Nunca Un Dominicano Te dice No Yo soy De por Aquí No Mano ¿Por qué? No Por Nada Dime No ¿De dónde Tú eres? No Pero Estamos Llenando Un Censo ¿Qué Tú Estás Escribiendo Ahí ¿Qué Tú Estás Escribiendo Ahí A ti Te mando La Ex Esposa Mía Porque No He Pagado No 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 Juzguen Tampoco Que Eso No Quiere decir Que Los Dominicanos Siempre Deben Dinero A Una Ex Esposa Solamente El 90% Bueno Es Otra cosa Moisés Moisés Hubiera Podido Decir Señor Eso Nunca Se Ha Hecho Está Muy Raro Yo No Puedo Entender Por Qué Tú Quieres Que Yo Haga Algo Así Pero Es Allí Donde Dios Te Prueba Dios Te Prueba Ordenándote Lo Que Tú No Quieres Hacer Para Que Cuando Lo Hagas Él Pueda Bendecir Lo Que Él Quiso Hacer A Través De Ti Ustedes Vieron Al Hermano Wayne Myers Ustedes Vieron Al Hermano Wayne Myers Ustedes Se Imaginan A Ese Hombre Caminando En Las Calles De México Eso I Va Diciendo I Am A Gringo Hasta Los Ángeles Se Apartaban De Él Cuando Él I I Caminando Por La Calle Porque Eso Era Un Gringo Que Dios Me Mande A México No Mano Está Bien Órale Nos Echamos Unos Chilaquiles Ah Pues Claro Mírenme La Cara A mí Yo Paso Por Cualquier Cosa Menos Por Gringo Con 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 Que Mi Mamá Decía Que Yo era Tan Elegante Como Tom Cruz El El Hijo De Celia Cruz Es Otro Tom Pero Imagínate El Pobre Hermano Wayne Myers Me Me Unos Chilaquiles Por Favor Aleluya Aleluyita No Mucho Pique Por Favor Chicos Era un Peligro Su Vida Con Razón Chanchito Chanchito Se Llamaba Como Se Llamaba Ya Ya No Importa Si Lo Mataron Ya Se No Están Muertos Hace Año Pero Con Razón Le Tenía Que Salvar La Vida Todo El Tiempo Por Supuesto De Por Cierto El Único Mexicano Grande En Marco Barriento Después Todos Son De Mi Tamaño Con Sus Dos Pistolas Entonces A la Hora De La Hora Cuando Querían Disparar El Único Que Quedaba De Pier Hermano Myers Estaba Sentado Tú Lo Podías Ver Desde Un Avión Yo Se Por Que Oraba Tanto Y Porque Dios Lo Usó Tan Poderosamente Pero Imagínense Que Dios Le Pidió A Ese Tremendo Hombre Entregar Su Vida Por Esa Nación Que Precioso Que Precioso Pero Estoy Absolutamente Seguro De Que Por Momento Fue Desconcertante Si No Para Él Para Su Esposa Por Supuesto Porque Es Algo Que No Tiene Sentido En Lo Natural Pero En Lo Espiritual Si Tú Tienes Que Ser Obediente Y Dile Que Está A Lado Obedece Quiere Hacer Grandes Cosas Obedece Obedece El Señor Nos dio Una orden Una vez Cuando el Señor Nos ordenó Abrir nuestra Iglesia Nos ordenó Abrir nuestra Iglesia Una iglesia Hispana En Broward County En Broward En el condado De Broward No habían Latinos Ni uno El primer Servicio Que nosotros Tuvimos Habíamos Cinco Personas Mi esposa Yo El Padre Y El Hijo Y El Espíritu Santo Ni Los Ángeles Aparecieron Porque No Entendían Espanish Y Dios Nos dice Allí Tienes Que Abrir Y Empezamos La obra Allí Y Cuando Yo Gritaba Porque Yo Gritaba Igual Es Por eso Mi esposa Está Allí Está Soldita Esto Quiere Decir Chicken Que Sonia No Nos Va A Dar Comida Hoy Chicken Y El Señor Nos dijo Que era Ahí Que Teníamos Que Abrirla Y Tú Podías Ir A Un Supermercado Tú Podías Ir Donde Sea Y Tratar De Predicarle A La Gente Y Nadie Te Hacía caso Y Ustedes Dirían ¿Por qué? Porque No Hablaban Spanish Y Yo No Habla English Y El Poquito Que Hablaba Sonaba Feísimo Ellos Creían Que Yo Lo Iba A Saltar La Película Scarface Estaba Acabada De Salir Y Cuando Yo Le Decía A Cómo Los Gringos Son Bien Grandes Y Como Yo Soy Chiquito Me Le Aparecía Y Hay Gente Que Aprende Inglés Sin Barrera Yo Compré El Método De Espiri González Que No Es Muy Bueno Pero Que Sucede Unos Meses Después Que Empezamos La Obra El Huracán Andrew Viene Y Arrasa Por Todo Dade County 675 Mil Familias Quedaron Sin Vivienda Y Todas Se Fueron A Broward County Y Yo Dije Aleluyita Hay 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 Obedecer Dos Si tú Quieres Hacer Cosas Inusuales Cosas Grandes Tienes Que Mantener Un Corazón Limpio Esta Gente Por La Cu Por La Cu Moisés Estaba Haciendo Algo Para Salvarlo Era Gente Que Lo Criticaban Lo Murmuraban Lo Odiaban En Momentos Quisieron Apedrearlos Y Uno De Los Problemas Que A veces Tenemos En El Ministerio Es Que Comenzamos Con El Corazón Correcto Pero Después La Gente Nos Vuelve Loco No Vuelve Loco Porque Gente Señores Hay veces Que Tú Alcanzas Al Sobrino Del Gadareno Y Ese Tipo Viene Y Tú Le Ministra Lo Libertas De Demonio Vuelve Y Lo Libertas De Demonio Y Vuelve Y Lo Libertas De Demonio Y Vuelve Y Lo Libertas De Demonio Hay Una Hermana Diciendo Es El Testimonio De Mi Esposo Ese Mismo Y Uno Lo Unge Y Lo Reunge Con Aceite Castrol A ver Si Arranca Por Ahí Y Después Que El Tipo Se Sabe Cuatro Pasajes Bíblicos Es Capaz De Decirte Dios Me Abola Y Me Dijo Que Yo Tenía Que Abrir Una Iglesia Allá En La Esquina Te Te Vuelven Loco Mírenme A mí Yo Tengo 23 Años Y Parezco Un Viejo No 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 Si ahora Mismo Ofenderme Porque Están Muertos De Risa Con Eso Por Lo Menos Disimulen Verdad La Biblia Dice En el Versículo 5 De Nuestro Texto Que El Pueblo Culpó A Moisés Que Muró Contra Moisés Que Lo Acusaba Constantemente Y El Versículo 7 Dice Y Moisés Oró Por El Pueblo Óyeme Bien Hombre De Dios Óyeme Bien Líder Óyeme Bien Mujer De Dios Para Hacer Grandes Cosas Mantén Un Corazón Lleno De Amor Sin Importar Lo Que La Gente Haga Amalos De Paso Puedo Decirle Algo Le Puedo Decir Algo Este Es Gratis No Le Va A Costar nada Moisés No Había Sido Mordido Por La Serpiente Ni Estaba Bajo Juicio De Dios Moisés No Tenía Bronca Con Dios ¿Sabe Lo Que Moisés Hubiera Podido Hacer Me Voy Señor Que Lo Muerdan A Todos Trágalos Vivos Después De La Serpiente Manda Otro Tipo De Animal Que Se Lleve Los Restos Pero No Fue Así No Fue Así Hubo Un Momento En Éxodo 32 9 Que Dios Le Dice A Moisés Moisés He Visto Que Este Pueblo No Sirve Son Duros De Serviz Yo Sé Que Algunos Dicen Que Es Duro De Serviz Que No Sirve Eso Mismo Te Lo Acabo De Revelar Ahora Usted No Creen Ni A Los Teólogos Este Pueblo Es Duro De Serviz Este Estarudo Es Un Gran Necio Un Estúpido Ingreído Era aquel Como hizo Aquel Estaba Durmiendo Y se Despertó Ahora Pero El Señor Mismo Le Dice A Moisés Este Pueblo No Sirve Son Duros De Serviz No Sirven Para Nada Y Oye Lo Que Le Dice El Señor Gracias Dios Que No Me Lo Dijo A Mi Pero Le Dice El Señor Los Voy A Matar A Todos Y Yo sé Yo Sé Lo Que Muchos Pastores Están Pensando De paso Le tiran La Sue Ándale Ándale Sue Grita Tienes Que Ir A la Iglesia Hoy Hoy Tienes Que Ir Hoy Hay Un Servicio Especial Se Llama Muerte Oportuna ¿Quién Va A Predicar Jehová El Señor Le Dice Los Mato Porque Porque Han Sido Duros Contigo Han Sido Duros Conmigo Y Mira Lo Que Moisés Le Dice No No Lo Haga Señor No Puedes Acabar Con Tu Pueblo Y Dios Lo Miró Y Dijo Tú Eres El Hombre Que Vas A Llevar Al Pueblo A Una Mayor Dimensión No Te Contamines Aquí Va De Nuevo No Te Contamines Solo A Los Falsos Profetas No Lo Critican Si A Jesús Le Llamaron Endemoniado A Ti También Y A 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 Ustedes Con Razón Pero Ese Es Otro Mensaje Ese Es Para El Seminario Bebo Pon la Mano En Tu Corazón Líderes Pongan La Mano En Su Corazón Y Dile Señor Nunca Permitas Que Mi Corazón Se Contamine Por El Maltrato De La Gente Pues Tú Fuiste Maltratado Y Aún Así Moriste Por Ello Alguien Diga Amén Amén Ahora Hacelo Más Fuerte Al Señor A través de los años Yo he visto al Pastor Cash Ser criticado por los expertos Pero nunca lo he visto odiar a nadie Nunca Absolutamente nunca Si tú vas a hacer grandes cosas Tú vas a tener que mantener Tu corazón limpio Todavía quieren hacer grandes cosas Tres La tercera cosa que necesitas Para hacer grandes cosas Tienes que creer Lo increíble Escucha lo que te voy a decir Grandes obras demandan Una gran fe Tú no puedes Levantar una obra de un dólar Con una fe de 25 centavos Lo que tú haces Es el reflejo del favor de Dios Pero el favor de Dios Viene sobre aquellos Que son capaces De creer En las cosas Que él ha dado por su favor Es importante que entiendan Tú tienes que creer Esto va a funcionar Esto va a funcionar Moisés así lo creyó Moisés dijo Yo recibí una visión Y parece una locura Pero yo estoy seguro Que cuando yo levante Esa serpiente de bronce El que estaba muriendo Va a ser sano El que perdió su camino Va a recibir luz El que estaba apocado Y destruido Va a ser levantado Pastores Líderes Evangelistas Crean 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 Cuando nosotros Decidimos comenzar A construir Alguien me dijo He visto muchos templos Vacíos Y lo peor es que Era un pastor No sé si era un pastor alemán Pero era un pastor Y yo me volteé Y yo le dije Pero ya yo lo he visto Lleno Es importante Que tú entiendas Que Dios te va a decir cosas Que parecen demasiado Maravillosas Pero si Dios te lo dice Va a funcionar Puede ser lo más extraño Lo más glorioso Pero va a funcionar Y tú tienes que creerlo En el nombre de Jesús No tengas miedo Ya saben lo traumático Que era para Moisés Ver campos Llenos de gente Que él conocía Muertas Y de repente Dios le dice Que haga algo Insólito Vas a levantar Un monumento La gente va a mirar Pero él creyó Que iba a funcionar Los pastores Luna han creído Que será tal Y como Dios Lo ha profetizado Para esta casa Grandes obras Demandan una gran fe Tú tienes que mirar Más allá De las situaciones Presente Cada vez que el Señor Me ha hablado Y yo he corrido Con lo que Él me ha dicho Funciona Yo dije Funciona Dice que el que es incrédulo El enemigo Le cega los ojos Eso quiere decir Que si tú puedes ver algo Es porque ya estás caminando Con cierto nivel de fe Cuando tú veas Corre y échale mano Nunca dudes Solamente cree La cuarta cosa Rapidito La cuarta cosa Todavía quieren hacer Grandes cosas Quieren saber Cómo llegar a hacer Grandes cosas Tienes que poseer El arte De la persuasión Algo que dijo El pastor Cash Es que si Dios No quiso hacerlo Solo Cómo vas a pensar Que tú lo vas a hacer Solo Tú tienes que ser Una persona Que pueda Comunicar Amarrar A la gente A tu visión No sé si me están Entendiendo El que no sabe Comunicar Una visión Nunca la podrá Llevar a cabo Señores Una obra Como esta Demanda Que literalmente Cientos de miles De personas Hayan creído No solamente En el Señor Sino en la familia Que está puesta En esta casa Y eso se logra Cuando tú puedes Transferir La visión Que Dios Te dio A otros Tú tienes que aprender A contagiar A tu gente Parece que no me están Oyendo Yo dije Tienes que aprender A contagiar A tu gente Tienes que aprender A comunicar Una visión Por loca E ilógica Que parezca Porque aquí es donde Viene lo duro Dios le habló A Moisés Pero no le habló A la gente Que buscó Para ser La serpiente De bronce Entonces tú Tienes que venir Y decirle a esa gente Oye lo que Dios Me dijo Y que la gente Crea que Dios Te lo dijo Y que crea Lo suficiente Para decir Yo quiero ser Parte De ese proyecto Alguien me está Escuchando Si el bronce Era de Extremadamente Raro Y caro Porque es una Aliación No es algo Que se encuentre En lo natural Y Dios Le dice A Moisés La quiero De bronce Para darle Un reto A Moisés Ahora Esto te va a extrañar Lo que te voy a decir Te va a extrañar Pero Moisés No tenía Una empresa De bronce Bronce Inc Moisés Tampoco Tenía una caldera En el baño De su casa Para procesar El bronce Moisés No había estudiado Bronce One on one Moisés No sabía Nada de esto Y no poseía Bronce Pero cuando Moisés Comunicó La palabra De Dios Hubo gente Que corrió Con esa visión Y a causa De esto La humanidad Fue salva Del ataque Del enemigo Hay alguno aquí Que esté oyendo Palabra de Dios Una vez Una persona Dijo algo Para tratar De humillarme Y lo que hizo Fue Exaltar La gracia Que Dios Me había dado Un tipo Dijo Ay mira Este Este Cae en la ciudad De Nueva York En calzoncillo Y cuando En tres días Sale vestido De George Alman Y manejando Un Mercedes Ben Y por un momento Yo me incomodé Por un momento El ascensor Del hombre Viejo Comenzó A subir El hombre Viejo Mío Es una Aliación De Godzilla Y Ultraman Y Ultraman Y cuando Me estoy Incomodando De repente Me doy Cuenta Que lo que Esta persona Está diciendo Es que Sobre mí Hay una Gracia Para que La gente Invierta Sobre mi vida Que no va a haber Un solo lugar Donde yo vaya Que no vaya a ver La prosperidad De Dios Hay algunos Aquí que estén Moisés Supo Comunicar La visión Moisés Hizo que la gente Creyera la visión Dios Nunca le habló Al pueblo Le habló A Moisés A cuantos De ustedes Dios Le está Hablando Pastores Que han venido De Latinoamérica Dios Te está Hablando Y tú Tienes Que aprender A transmitir A transferir La misma Pasión Que hay En ti En la gente Que te va A ayudar A correr Con esto Yo siempre Fui muy Persuasivo Yo casi Maté A todos Los primos Míos Un día Yo vi Estamos en casa De mi tía Yo vi Al pingüino Tirarse De un edificio Con una sombrilla Y le dije A mi primo Vamos a tirarte Allá arriba Con una sombrilla Y el tipo Me miró Y dijo No Pues sí Pero el tipo Nada, nada Nada de nada Y los otros Dos primos míos Decían Se va a matar No, no se va a matar Pues yo agarré Una regla Cuatro caballones Y hice así Y le puse Porque yo había visto plano Y le dije Vengan primos Ya yo calculé La aerodinámica Del viento Que viene Del este Al oeste Todo era disparate La circunferencia Que va a pegar De la reciprocidad De los balines Leventable Y le vendí Y le vendí el tollo Subo al primo mío Al techo Y lo tiramos Y el tipo Hizo así De repente La sombrilla Hizo así Y el tipo Cayó allá abajo Y lo único Que yo oí Es Está muerto Todavía Ese primo mío Dice Primo Yo oigo como un Tui Una vez Los amarré A una silla De oficina Y lo tiré Por una Por un risco Y ellos Iban amarraditos Y de repente Y cuando eso Hizo así Era piel Dientes Todo Tirado por todo sitio Yo sabía Que yo tenía talento Para hacer grandes cosas Usted tiene que aprender A transmitir Si ustedes Me hubieran visto Conquistando A mi esposa La pastora María Oh my God Te hubiera dicho Pero este hombre Un jeque árabe Multimillonario Con pozos petroleros Por todo sitio Pero no tenía Diez centavos Nosotros nos casamos Y éramos tan pobres Que íbamos a las bodas Porque decía Que iban a tirar arroz Y yo le decía Y yo le decía a ella No no Vamos a triunfar Vamos a viajar Vamos a mudar Por todas partes Del mundo Vamos a hacer Grandes cosas Veremos miles Y miles de personas Venir a Cristo En aquel entonces Mano yo ni lo creía Bien pero ella sí Yo le veía la cara Yo le decía Señor no me descubra Hasta que ella Diga que Diga que yes Ok Me ayudó mucho Que ella acababa De llegar de Nueva York Con su mamá Y no entendía La diferencia Entre dólares y pesos Entonces ella creía Que yo era rico Yo estaba más pelado Son como 50 pesos Por un dólar Ella siempre me veía Con un montón de dinero No podía comprar Ni una Coca-Cola Pero yo le transmití La visión Que Dios me dio Y ella la creyó Y por casi 30 años Hemos estado juntos Y hemos visto Todo lo que Dios Dijo que veríamos ¡Uuuuuh! ¡Alguien dígame! La quinta cosa Y con esto termino La quinta cosa Que tú necesitas Para hacer Grandes cosas ¿Cómo llegar A hacer cosas Inusuales? Cosas que no han sido Vistas Obras que jamás Han sido concebidas Tal y como La hizo Moisés Al levantar La serpiente De bronce Tienes que Mantener Tus ojos En el premio Oye bien Lo que te voy a decir En el nombre De Jesús Los comienzos Son muy duros Pero los procesos Son más duros Todavía Lo único Que es bueno Es la victoria ¿Me estás escuchando? Lo único Maravilloso Es el final Y si tú No aprendes A mantenerte Motivado Por mirar Lo que está Hecho ya En tu mente En tu corazón Tú te vas A desanimar ¿Alguien me está Escuchando? En el versículo 4 De nuestro texto Dice que el pueblo Se desanimó El pueblo Perdió ánimo Más en el momento Oye bien En el momento En que Dios Le dijo a Moisés Te voy a dar Una manera De alcanzar Y sanar A la gente Él no pudo Divorciar O arrancar De su mente El hecho De que él veía Gente sana Gente libre Gente levantada Sueña 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 En Hebreos Capítulo 11 Versículo 26 Dice que Moisés Triunfó Porque tenía Puesto los ojos En el galardón En Hebreos Capítulo 12 Dice que Jesús Fue a la cruz Y resistió La cruz Porque tenía Un gozo Puesto delante De él Tú tienes Que mirar Al final Tú tienes Que mantenerte Animado Va a haber Mira va a haber Muchos momentos Que tú vas a tener Un montón de gente Echándote ánimo Si o no Pero hasta Jesús Se vio en Getsemaní Solo ¿Me están Escuchando? Y va a haber Getsemanías Yo dije Va a haber Getsemanías ¿Ustedes creen Que Pastor Cash Estaba riéndose Pastor Azona Estaba riéndose Todo el tiempo? No En siendo Demonios Criollos E importados Es por eso Que estábamos Cantando En siete idiomas Para dejarles Saber a todos Los demonios Que ganamos A pesar De la lucha La ganamos Alguien De un grito De gloria Y ponte De pie Ponte De pie Y alábale 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 Pablo decía Yo miro Dos espías Llevaban Las uvas Y mientras Diez de los espías Veían gigante Josué y Caleb Miraban uvas ¿Sabes lo que tú Necesitas Amado hermano? Para hacer Grandes cosas Para hacer Obras Inusuales Para realizar Grandes proezas Para caminar Por caminos Que no conoces Y llegar A metas Que jamás Imaginaste Necesitas ser Tu mejor Porrista Necesitas Animarte Todos los días El hermano Wayne Myers Dijo lo siguiente Que cuando tienes El gozo Del Señor Ningún problema Te puede echar Al suelo Tú tienes Que aprender A echarte Porras Todos los días No esperes Que nadie Te diga Lo grandioso Que eres Antes de que El mundo Sepa Que eres Grandioso Lo tienes Que saber Tú primero Échate Porras Y di Yo lo voy A lograr Yo lo voy Oh alguien De gloria A Dios Tú tienes Que ser Tu principal Animador Gloria a Dios Por todos Los que nos Dan palmadas En las espaldas Pero mucho En vez de Darte palmadas Te van a dar Una patada En la espalda Es más Hay un gran Porcentaje De la gente Que odia Los sueños Los hermanos De José Perdón No recibieron El gran sueño De Dios Con aplausos Los recibieron A puros golpes Haber días Donde tú Te vas a tener Que levantar Y vas a tener Que predicarte Y ungirte Y caerte Y cachearte También Porque si no Lo haces Mueres en el desierto Ha habido momentos Donde yo estoy Rodeado de gente Que me dice Adelante Ha habido momentos Donde no tengo A ninguno De ellos Al lado Y en esos momentos Yo he aprendido A ser mi mejor amigo He aprendido A decir Vamos Un día más Una obra más Una oración más Un ayuno más Una escritura más Una promesa más Un día más De resistencia Un día más Un día más De esperanza Un día más En fe Napoleón Monaparte Decía Que una batalla Se decidía En los últimos 15 minutos De la batalla No es como No es como tú Comienzas Es como termines Tú necesitas Poder llegar Al final De camino Lleno de fuerza Creyendo Desde el principio Hasta el final Cuando tú te animas A la divina Y a la divina ira De Pastor Cash Tienes que aprender A motivarte A ti mismo Termino con esto Quizás en otra ocasión He compartido esto Pero quiero dejarte Este pensamiento Aprendí hace mucho tiempo Que tú podías Tomar un jarro De vidrio Con una tapa Y poner pulgas Dentro Y las pulgas Iban a comenzar A saltar Pero como la tapa Estaba encima Se iban a comenzar A golpear Con la tapa Ellas se iban A golpear Una y otra vez Hasta que De repente Ellas iban A comenzar A saltar Pero nunca Iban a llegar A la tapa Porque ellas Aprenden A condicionar Su salto Para no golpearse Cuando esto sucede Tú puedes Quitar la tapa Y ellas Nunca se saldrán Y eso es lo que Sucede Con mucha gente Tú comienzas A darle A una pared Porque todo Lo que Dios Te pide Va a demandar Luchas Y cuando le das A la pared Y vuelve Y le das A la pared Condicionas A no sufrir Más Te desanimas Te desanimas Y dices Quizás Es mejor Que yo No aspire Tanto Que no use Tanta fuerza Que no use Tanta energía Cuando vienes A ver Aunque el diablo Quite los obstáculos Ya tú No puedes Alcanzar Lo que Dios Te ha ordenado Oye bien Lo que te voy a decir En este día Necesitamos Reentrenar Pulgas Necesitamos Volver a soñar Volver a creer Volver a esperar Volver a declarar Si Dios Está conmigo ¿Quién puede Estar Contra mí? Alguien De un grito De gloria Vamos Vamos Iglesia Dale un grito Al Señor Aleluya Levanta tus manos Al cielo Padre En el nombre De Jesús De quien soy Y a quien sirvo Yo te pido En este día Que haya Una transferencia De esa unción Para hacer Grandes cosas En nuestra generación Sobre todo Hombre Y toda mujer Que tenga Su corazón Correcto Delante de ti Padre En el nombre De Jesús Yo maldigo Todo espíritu Contrario Al espíritu Del Señor Y decreto Que de aquí Se levantarán Grandes proezas Que volverán A sus naciones Y alcanzarán Lo inalcanzable En el nombre De Jesús De Nazaret Yo te doy Las gracias Porque tú Harás Cosas Inusuales En este tiempo A través de un pueblo Que sabe Obedecerte En el nombre De Jesús Amén Amén Y Amén Dios Dios les bendiga Les amo De todo corazón Síganos en Twitter Instagram Facebook Paloma Mensajera Y todo lo demás Les amamos Con todo el corazón Adelante Casa de Dios Dios te bendiga Amén